Música Sobre el sustrato ponen unas bolsitas que contienen huevos de chanchito blanco En este caso la mayoría es de la especie de cerrocopus biburni En este momento lo que están haciendo es retirar la masa o los huevitos del chanchito blanco Teniendo cuidado de no tocar las hembras que siguen poniendo huevos Entonces recolectan esos obisacos Y cuando tienen una cantidad suficiente la ponen dentro de unos saquitos de una tela Para que pasen las ninfas y sigan colonizando otros papayos Música Música Música